Ah, ya, ¿sabéis qué, weón? Vamos a jugar todo de nuevo porque... Puta, weón Nos vamos a grabar porque... Se debe hacer trampa, po, weón Y yo no quiero hacer trampa, weón Ya, tengo el celular muy pegado al computador, carnal Ya... Este video va a ser terrible fue porque Yo voy a... Yo me voy a dedicar simplemente a farmear vida Sacar... Sacar vida, po, weón ¿Qué más puedo decir? Así que vamos a sacar todas las... Todas las letras, las K, la F, la F, todas las... Bueno, todos los plátanos Vamos a intentar sacar todo, 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 todo Entonces, esto tiene una... Ya, esto tiene plátano Todo vamos a sacar, todo, todo, todo Ah, bueno Me voy a meter acá a rato porque todavía no me sé lo... No me sé bien las pantallas, qué sé yo, bueno. Aquí tengo que llegar a... ya, aquí vamos a sacar todo esto. Puta. Capaz que no alcance, pues bueno. Como se dice, ¿te acuerdas? Ya. Vamos a hacer este vídeo lo más posible, bueno. Que paja, wey. Yo voy a revisar... Mira. No me había... Wey, yo... Yo quería revisar nomás y... Cacha, pues encontré un bono. Hay que alcanzar nomás la wey. Wey. Que clase de... De bonos es este. Este debía ser el primero, wey. Tril de fácil, que chuche. RETURN Ya, uh... Eh, 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 eh... Eh... Nada por acá, nada por allá... Ya, a ver. ¿Qué se pone que... Hay una parte donde yo podía bajar Mira, wey Puta Me tiro bajo, no es que me da la pera, wey Como que metí en cacar, wey, conchetumare Lo hago, ¿no? Es que no quiero perder vida Ya, es que intentemoslo, wey En la curiosidad Mira, mira conchetumare La wey se buggea, po, wey Puta, pero wey Como que había una plataforma ahí Dick se separó Y se fue a la chucha Ya, no intento más, wey Que no debería, ¿por qué, wey? Porque tengo esa hambre de curiosidad infinita Que No tiene al final ningún sentido, po, wey Lo único que hago es perder vida Y no avanza nada, pues ya había sacado una vida en delante Ahora vengo Cinco de nuevo Pero estamos bajando, po, wey No estamos avanzando nada Acá Aquí hay que destruir a todos los bastardos Hay algo acá? No De repente hay Hay como se dice, hay Hay moneda oculta en lugares donde Es muy poco probable que pises o accedas Ah, acá era No, no olviden Iba a decir una estupidez Juhuhuhu, chetumare Acá, chavos, es lo que estaba diciendo justo Ahí hay un espacio donde uno normalmente quizás no pisaría Pero yo fui y pisé y había una wea Esta wea tiene vida, wea Pero Pero, a ver Imaginé un enemigo vivo por la recresta ¿En serio? Bueno, estoy farmeando vidas para no quedar en Game Over en el mundo siguiente Por eso Ahora Bueno, conchetumare Estoy que juego la primera etapa de nuevo Ah, no, pero creo que hay que pasar todo de nuevo Conchetumare No sé, wea Para acá no hay nada Yo voy a realizar todo Ahora este video es para explorar los niveles Y cachar Si hay bonus ocultos Si hay monedas ocultas De repente pueden haber vidas ocultas Así que Quiero revisar todo de nuevo Por sacar lo más plátano posible En quizás un poquito Todo suma Absolutamente todo suma Así que Vamos con todo de nuevo Me ha gustado los hacks realmente Pero Hay ciertos errores gráficos Que me molestan Un poco Pero ya Tampoco es tan terrible Pues bueno Si Quizás Qué tan difícil Es hacer este hack Culeado Pero Puta No me quería tirar el bonus Por la chucha Esto es puro perder tiempo Pura pérdida de tiempo Lo malo es que empiezo desde el principio Así que Puta Es que algún día Voy a memorizar Me trataba para hacer Spear Drone No mentira Se ve wea Se revisa todo Todo La O Muy importante Y Monedas Otra moneda Cachalo Estás escribiendo Todas las monedas Aquí saco al queridísimo Quax Tula Abajo había algo No, no me acuerdo Creo que no Solamente se terminaba La parte de acá O no Ah, no Simplemente llego a la parte de abajo Y aquí estaba la N Que en el primer capítulo No había cachado No me mierda La había sacado Y ahí estaba la wea En fin No hay nada Por acá Nada por allá Creo que aquí abajo Sí había un bonus Uy, como me empuja Y aquí sí hay un bonus Y dos vidas Wea, que maravilloso Yo Investigando todo Nomás Te juro Que todo esto Para mí es nuevo Y aquí Aquí estudia Todos los culiados Con calma Ya Como siempre Gira en círculo Así que Ningún problema Y la moneda Aparece al medio Al medio ¿O otra vez dos vidas? Ah, listo Aquí está el farmeo Aquí está el farmeo Con Chetumar Descubrí el El bug del juego Acabo de romperlo La wea Ya, ya Estaba una de acá Wea Esta Que puta que soy un genio Con Chetumar ¿Por qué soy tan bacán? Me echó a tu lado Y aquí ¿Quién iba a encontrar Esa de acá? Te juro Por lo más agarro Que estoy encontrando Todo al peo Pero todo Todo al peo Y a esta parte La voy a adelantar Porque voy a Voy a hacer esta wea Cada rato Un par de veces más Así que Ahí nos vemos Puey Cacha Ya tengo más de 99 vidas Así que Vamos a darle de nuevo Ahora sí Encontré el medio truco Hay que ser vivo en esta vida No hay que ser logico Como el Scofield Esa buena es terribla Wea o nada Como no sigue el ejemplo Y yo sacando Las letras Y yo sacando Aviento el medio Meo glitch Con Chetumar Nada de wea Eso sí Voy a seguir Sacando Lo que son los bonos Para ver Que hay en los mundos ocultos Y eso Quiero recorrer Todos los juegos culiados Y ver si me lo puedo pasar Al 100% O si esto tiene un 102% Como el original Entonces que 102% sea O sea O sea Con Chetumar Que me trabo Que sea 102% Entonces Y como esa jevia Me he puesto una raja Porque yo tengo 100 1533 vidas Me la paso por el OYAL Y acá Vamos a Hacerlo piolita Sacando bonus Toda la wea Buscando cosas Y este Este video Va a ser terrible piola Ya Y acá Obviamente No me voy a tirar Porque me tira Para donde Está La Singer Y no quiero que me mate No quiero perder vida Inútilmente Mira Puta Es que Tengo dos opciones Una Es hacer el video Extremadamente aburrido Y largo Y largo ¿Por qué? Porque yo quiero revisar Todos los lados Entonces Al revisar todos los lados Obviamente Tú vas a querer acceder A lugares de piso O precipitaciones ¿Cachai? En precipicio No sé cómo decirlo la verdad Pero por ejemplo Acá mismo donde estoy yo ahora Me dan ganas de ir para abajo Y revisar Que es lo que sucede Que si no hay nada Voy a perder una vida Y entonces voy a empezar Todo de nuevo Y realmente me da paja editar Así que Tome la decisión Ahora mismo Que realmente Prefiero Primero pasar El juego Completo Quiero pasar Los niveles Y ya Más adelante Seguir con la serie Buscando Los bonus Y todas Porque si no Se va a hacer muy tedioso Así que Bueno Démosle Pasemos Los niveles No muy rápido Por supuesto Porque ya aprendí En el video anterior Que No tenís que estar Haciendo speedrun Porque No te sabes El juego de memoria Y obviamente Se te va a olvidar En el caso De que estés jugando El mismo nivel Igual se te va a olvidar Que aparecen Enemigos En los hicos Y más aún Cuantos son niveles Que Estás por conocer Que No puedes hacer speedrun Porque te van a matar A cada rato Así que Voy a andar Piolita Jugando Lo más pussy posible Ahora Lo malo es que Los perros Se ponen a ladrar De vez en cuando Así que Se van a escuchar Los juleos pesados Nunca tengan tantos perros Bueno En mi caso Es como veintitanto Calle weón Ah mira Ah claro Verdad que arriba Me tira Directo al Me tira directo Exactamente Al Al final No me fogo en Como podía decirse eso El chubal Al final Ya Este bonus Yo no lo había Tomado Por Hide puta Este bonus Yo no lo había tomado Porque me había tirado Desde acá Más arriba todavía Ese 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 barril Me tira Directamente Aquí al final Lo cual no quiero hacer otra vez Y me saltaba el bonus Pero ahora que tengo la posibilidad De tomar este bonus Vamos a tomarlo Entonces Acá yo Deduzco que hay puros cuerpos ¿Qué opiné? O Sonic No sé Eeeh Bueno Ese no me lo puedo pedir al toque Tengo que esperar a que se den la vuelta Está bueno este Este bonus Me gustó Obviamente Extremadamente sencillo Pero Eso no quita que sea bueno Y ahí Cacha sonó primero O sea Sonó como si hubiese Pisado Con menos altura Porque Como si me hubiese Esquiteado La animación de Victoria Ah no Que qué estar explicando A la huevone A todo esto Voy a detener el video Un poco acá Ya Para el que se pregunte Por qué siempre digo Voy a detener el video Acá De vez en cuando Eso es porque A ver Ya Hablemos un rato Aprovechando de que En este video No voy a gritar mucho Porque realmente Estoy jugando más relajado Conversemos con Con la piña Como dicen los españoles Ehm Porque digo Que voy a pausar Los videos a cada rato Eso es porque Mi Bueno Mi computador Era una Y por qué suena así Buen Mi computador Era una mierda Y entonces Yo estoy grabando Actualmente Con la No puedo jugar Y hablar al mismo tiempo Bueno Ahora mismo Estoy hablando Estoy Grabando Con una hueá Que viene por defecto En Windows La cosa es que Este programa Que está integrado En Windows Cada 5 minutos O cada 6 minutos Aproximadamente Este que mierda Está sonando Con Che de tu madre Hueón Oh pero Vale Hueón Desapareció eso Esto ya está empezando A ser sobrenatural Ya Me estoy Me estoy asustando Con che de tu madre Mira Mal hecho Eso quiere decir Que hay un bonus Echame una mirada No Ya Ya ¿En qué estaba? Ya Cada 5 o 6 minutos El audio De los videos Que grabo En este programa Integrado De Windows Se empieza a escuchar Como la real mierda Pero como la tula Entonces Después de Y esto Sucede Cada 5 o 6 minutos Aproximadamente O sea Si el video Dura 15 minutos Este chicharreo O audio Del pico Que le estoy hablando Va a suceder Como 3 veces Si dura 15 minutos Porque cada 5 minutos Aproximadamente Si dura Oh Pero mira Como respawnean Los culeos Si dura 20 minutos Va a suceder Como 4 veces Aproximadamente Y entonces Cada vez que ocurre Ese chicharreo El audio Se empieza a desacoplar ¿Cachai? Como que empieza A tener delay Por ejemplo Si ahora yo Hago el Va a hacer la animación Y después de un segundo Aproximadamente Va a sonar El sonido De Ya Me entienden Entonces Mientras más dura El video Más desacoplado Va a estar El audio Del mismo video Entonces Yo cada 5 o 6 minutos Estoy deteniendo El video Para evitar Esa wea Ya ¿Y por dónde Es la wea Esta wea Es todo un Ah Es todo un laberinto Aparte Que el audio Yo lo grabo Aparte ¿Por qué lo grabo Aparte? Porque en caso De que esté grabando El chicharreo Que estoy diciendo Tendría que bajar El volumen De mi voz Entonces yo no quiero Bajar el volumen De mi voz ¿Qué hago? Grabo con el celular Un audio Y entonces Después al momento De editarlo Tengo que juntar Todos los videos Que estoy grabando Acá Juntarlo con Todos los audios Que estoy grabando De celular Entonces Una real taja Tienes que editar Todos los videos Culeados Ahora mismo Voy a detenerlo Porque ya llevo 3 minutos Y listo Fin de las explicaciones Que a nadie le importa Porque llegan todo tiempo Y salían weás Concha tu madre Ya Esta etapa Yo no me acuerdo mucho Como era Así que Vamos a hacerlo relajado Como dije No voy a centrarme En los bonus No mi objetivo Yo quiero pasar Este juego Esta etapa Re piola Esta etapa Es bien confusa De hecho Tiene una paleta De colores Muy llamativa Lo cual No es tanto De mi agrado Realmente Pero Bueno Para hacerlo Obviamente Diferente No voy a hacer La misma paleta De colores Que el juego Original Porque ya Eso ya está Listo Así que Está bien Weán Y jugando Y con los colores Viola Esto ya me acuerdo Un poco Porque una parte Donde quede Estancado Aquí hay que esperar Y aquí Y aquí es A la segunda O sea Ahora Y ahí Cagué Ahí Ahí obviamente Ya perdí el timing Así que Ya no iba a ser A la segunda Aquí se espera Y aquí A la segunda Vuelta Aquí Bueno Aquí me caigo Y choco Con una No Bueno Ahí pensé Que iba a chocar Con una abeja Por lo que Me acordaba Bueno Todo de nuevo No saben Lo realmente Difícil Que es Hablar Y jugar Al mismo tiempo Y más que todo Hablar cosas Coherentes Porque de repente Yo mismo veo Mis videos Y cacho Que Ya puedo jugar Bien Pero hablo Pura wea Y si empiezo A hablar Cosas coherentes Voy a jugar Como la mierda Bueno No me costó Esta vez El nivel Porque obviamente Ya lo jugué Y me lo había pasado Y bueno Para que estamos Con wea Es bastante fácil Igual que este jefe O sea Este jefe No presenta Ninguna complicación Aparte De que el piso Es medio raro Como que Se va resbalando Cada vez que lo tocas Y te mueves Y apúrate No, mira Que soy a wea o no No nos dirá Exactamente Donde estoy yo Posicionado Wea Eso es Interesante Se suponen En el donkey 2 El huevo Siempre va dirigido A la posición Actual En la que Estás Pero acá Realmente no fue así Es más aleatorio Y bueno Ya mierda Llegamos nuevamente Al mundo 2 Y ahora estamos Más calmados Y vamos a jugar Más profesionalmente Porque Aclaro Yo soy un gamer Profesional Vamos con calma Y vamos a ir volando Porque Yo en el video anterior Dije que no me gusta Volar con Dixie Porque es de Amariconado Pero eso aplica Ya realmente Al donkey 1 O sea Al donkey original 2 Al donkey 2 Original ¿Viste que es la locura wea? Porque acá realmente No conozco nada Y prefiero estar Investigando Con Dixie Que es mucho más Sencillo Porque ya vuelas Y entonces tú estás Con calma No volando Sino que Aterrizar con estilo Referencia Bueno Por ejemplo Acá Estar más piola Esperar a que los enemigos Avancen Por ejemplo Esa de acá ¿Quién sabe Como conche Su madre se saca? Ya La raja Uy chuche Está muy mal hecho Este hack Tengo que repetirlo Pero me está entreteniendo Y eso es lo importante Bueno Realmente No me voy a quedar Tanto rato Parado Es que Está fácil Esto Así que avanzamos Nomás Vamos un poquito Speedrun Y vamos De palo en palo O no sé Como se le dice A eso Tienen un nombre Pero No llega A mi conocimiento Hasta esos lugares Ya La pasamos A la primera Vamos a esta etapa Maldita Que realmente Me trajo Bastantes problemas Y no estoy viendo El nombre De la etapa Se me olvida Ahora La vamos a pasar Más piolamente Los Tales of Ninetales O sea Los Los Cat Los Cat Of Ninetales Que son Esa Huea Azul Que le digo Son Solo Eso Son el problema Porque lamentablemente Este hack Se buguea Y realmente Te tira Para cualquier lado Que se le ocurra Me tira Estaba Mira Ese huevo No debió Haber aparecido Porque Puta A eso es lo que Me estaba refiriendo Que me acaba De tirar La cresta Para abajo Ese huevo No debió Haber aparecido Porque Ya había salido De la pantalla Y el spray Ya debería Haber estado Respawneado Más a la izquierda Pero bueno Es un hack Obviamente Va a estar lleno De errores Y no Alcanza La Dixie ¿Cómo van a alcanzar A Dixie? Ya Eh Voy a usarla Para ir volando Y jugar a los Maricón Noah Voy a jugar Muy a los Save Voy a matar De ser posible Voy a matar A la mayoría De los Heath of Nine Tales Ya Creo que voy a Cambiar mi Mi estrategia Y me lo voy a Pasar por la Raja Como lo debía Haber dicho Desde un comienzo Porque lamentablemente Esta hueá Se bugea Y queda la Zorra Pero realmente Estoy jugando Muy mal Y eso que Estoy concentrado Eso demuestra Que yo Efectivamente Soy un malo De mierda Ya Por lo visto Ese cat Es No sé Bueno puedo hablar Y jugar al mismo Tiempo Pero por qué No se activa El culiao Que hueá Mira Por favor Tira para arriba A ver Me estoy Empezando A impacientar Y este video Lo quiero hacer De tranquis ¿Me lo puedo pitar así? No, no me lo puedo pitar así Ya, perfecto Quiero averiguar Muchas cosas Nunca tuve interacción Con Ninetales En el Donkey 2 Realmente me lo pasaba Por el pico Ahora Quiero ver Si es posible Matarlo mientras Está girando Ya, perfecto Por algo Estar en todo ¡Ah! Necesito Una forma De evadir Que el Ninetales Me agarre No soy lo suficientemente Rápido El hueón De verdad Es muy veloz Voy a llevarme A este culiao ¡Ah! Pero hueón ¿Por qué Se están ahuevonaos Conchitumare Te estáis Estáis viendo Que el salto culiao Es terrible largo Y te lleváis una hormiga Para que te caigáis De hocico Ahuevonao ¿Y abajo ¿Qué hay? Como que veo algo Ah, son Errores Nomás Viola Ya Mira, mira, mira Pongámosle pause Y analicemos Cómo estamos jugando Como el hoyo Sigamos Ah Estos hueones se activan Cuando uno salta Estoy cachando Me da rabia Te juro que me da rabia Jugar tan Tan pésimo Ya Voy a jugar Extreme Pussy Porque esta etapa La quiero pasar ahora Extreme Pussy Pero extreme Ya Este hueón creo que No importa Igual me tira para arriba Bueno Pero no me tiré Donde yo quería Ya Voy a jugar Terrible Pussy Pero terrible Pussy Ya Estos hueones se activan Cuando uno Cuando uno salta Cuando uno salta Estos hueones Recién Empiezan a rodar Interesante O sea que si estoy yo En el piso Sin saltar Ah no Bueno Este Ellos sí Bueno Los nightes De hace un rato Obedecían solamente A esa regla Que acabo de decir Que asco de nivel Apenas te agarran Te matan Dale con che Tu madre Hueón Ah pero pon la perra Culia Hueón ¿Cómo me va a costar tanto El nivel Culia No ¡Suscríbete al canal! 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 Como explotais tu, en diagonal, y tu, y tu, vertical y horizontal Uy mira, esta bonita la decoración, es igual tan piola Este nivel me gustó mucho como esta hecho, realmente Ah, tu como explotais, conchito mare Necesito el punto de la mitad, esta fue un laberinto Necesito saber donde esta la mitad No se si me estoy devolviendo, realmente como que ya me perdí Este en diagonal ya ¿Será por aquí abajo? Como que siento que me estoy yendo al principio, bueno no, realmente porque no he estado acá Y acá, voy a pasar por arriba de estos hueones Ahí, eso Esperamos que este hueón haga mierda, y la pasamos Viste si la voy a pasarla con calma, hueón Siguiente nivel, absolutamente nuevo Que se llama, Rolling No se si estoy leyendo bien, pero es que realmente no veo todas las letras de abajo, pero yo leo ¿Boiling? ¿Bo? No se si eso tendrá buena pronunciación, realmente ¿Y por qué tiene el mismo soundtrack de la lava? ¿Puedo perder acá? Ah, si puedo perder conchetumadre Tiene el mismo soundtrack de tu madre Ya Tiene el mismo soundtrack de la lava, lo cual me encanta Porque Si alguien vio mi top de Uh Si alguien vio mi top De 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 mis canciones favoritas De toda la trilogía De toda la trilogía Donkey Kong este ocupa el segundo lugar Uh, este hueón Buena Eh Oh, no veo abajo, hueón Puta Calmaos, voy a configurar Voy a configurar un poco la barra de tareas porque no veo abajo, hueón Y ahora si veo Ahora si veo, hueón Ahora voy a poder ver también el nombre de la etapa Me gustó la ambientación de este nivel, tengo que admitirlo Está ambientado en las... ¿Por qué salté, hueón? Ya no importa Está ambientado en la... En los bosques, en los pantanos del tercer mundo del Donkey 2 original Eh, perfecto Me debería haber imaginado eso, hueón Y con el tema de... Y con el tema de la lava, hueón, sinceramente Me gusta la combinación, me gustó mucho Ok Es por lo... Es por lo menos... A lo menos interesante Ya quiero ver después qué otras combinaciones hacen en los siguientes niveles Va a estar entretenido, hueón Ah, igual me llega, ok Oye, pero qué chucha, hueón Cómo... Oye, esta hueá está difícil Está terrible bastardo, hueón No, no, ya has perdido a la Dixie, hueón La Dixie es la clave para pasar a esa parte, hueón No, no, ya has perdido a la Dixie, hueón La Dixie es la clave para pasar a esa parte, hueón Súper difícil Tenéis que pillarle el timing primero Me está sorprendiendo cómo... Gradualmente aumenta la dificultad de toda esta etapa, hueón Sinceramente... En cuanto a dificultad yo no me puedo meter con este hack Porque está muy bien hecho, hueón Empezó súper fácil, entre comillas KB... Hueón, paulatinamente aumenta el nivel brígido Ay, la cagué, hueón Tenía que llegar con Dixie ¿Puedo devolverme? Por favor, dime que sí No Ya, ahora... Vamos con la mentalidad de ir con Dixie, hueón Llegar allá y cambiar, porque... Al toque no No Que en el caso más estúpido la puedo perder al principio Lo cual es lo más probable, porque si te pide malo, hueón Y acá la cambio... No, acá no era Era acá Ah, no, po, hueón Vale pico, por si Puta, los perros de mierda, hueón En serio Oh, pero pa'l pico, hueón No sé cuándo ir Aparece, aparece, aaaah Sinceramente esa parte Es de las mierdas más pelugas que he visto, hueón Ah, ¿y ahora cómo subo? Ah, igual sube Ya... Hace un círculo esta maraca Este se queda en la orillita Oh, hueón, la vuelvo al pico Está muy bueno el nivel, hueón Casi no la cuento ahí No No ¡Oh, hueón! Juegan con el timing de una manera hermosa, conchetubal Ya, vamos concentradísimo Vamos Vamos, concentradísimo No, hueón Ya, estoy haciendo puras weas de nuevo ¿Por qué, hueón? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que el timing es terrible, hijo de puta No, hueón ¿Por qué? Tota ¡Nos можно! Igual ¡No, hueón! ¡Y otra vez! ¡Nos vemos! No, hueón A ver! A ver, piensa un rato, weón. No, si es con Dix y la weá. Falpico la parte, culeada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora Manejar acá es súper difícil, se lo juro ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No importa, avanza! ¡Estoy cerca! ¡No! Ya, wey, tengo una forma de... Pasarla más rápido, wey Por eso quería saber si el one se salía en cualquier momento Y yo, wey, wey, si esa one se puede hacer en Donkey 2 No sé por qué lo dudé Pasamos piolamente Acá esperamos en una plataformita que hay por acá Ahora Intentamos manejar lo mejor posible esta agua Que es difícil Al tiro al otro Que pasa el toque Y aquí al toque, acá En un punto me tengo que tener cuidado Como por acá, como por acá, acá era Que igual me va a pegar creo No, no me pega No, no me pega Ya, eso Creo que no lo necesito más Perfecto Y ahora voy a utilizar a Dixie porque... A ver, primero evaluemos ya El final, así que pasémoslo tranquilamente Jajajaja Maravilloso Reptile Rise Veamos que... Que tienen guardado para nosotros Que tienen guardado para nosotros Yo voy a grabar Espérate, voy a perder una vida a propósito Yo voy a ir grabando Yo voy a ir grabando Pero solamente con el objetivo De que cuando cierre y abra el emulador de nuevo Por si no se llegase a guardar Por si por ejemplo Esto no sirve Mira, mira, voy a guardar acá por si acaso Pero es por un tema de prevención nomás Pero yo no voy a estar utilizando Save Loads Como lo hace el... El Konamaru El Yerko Ese huevonado Yo juego legal Un video pasado nomás Que jugué a huevonadamente Pero bueno Ya, este soundtrack Yo nunca lo he dicho Pero es uno de los que menos me gusta Bueno Poco menos y lo detesto Realmente Vamos a ir con calma Porque... El... La etapa anterior fue pelúa Muy pelúa Y este yo creo que me tiene reservado Un nivel de dificultad similar O superior Al menos eso espero yo Ay, conchito madre Tenemos a... Nuestra... A nuestra serpiente Que se me olvidó como se llama realmente Oh, pero eso no lo sabía Ahora puedo subir... Sin la hueá, ¿cierto? Supongo que sí No creo que esté hecho para subir solamente con la hueá Y te cagas, ya Marcamos la mitad A hueonadamente Pero la marcamos Y perdimos instantáneamente A hueonadamente Puta el malo culiado A hueón Está bonito la universidad, ¿eh? El fondo... Uh... El fondo está re piolá Pero el soundtrack no me gusta para nada Y mira como está cortado, pero... Horrible Esa ya es la N La O no la Vini por si acaso Que hueón... Que hueón... Oh, y el jugador se tira de hocico a pegarte Era un flight de culiao En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Miiiira Que hueón me deja de perra Ah, no puedo subir ahí No... A ver... ¿Qué hago acá? ¿Será que...? No, no sé hueón Ahora ¡Ah! Se devolvía igual, hueón En el Doki 2 Original Cuando tú matas a ese Kremlin Mientras tira su... No sé cómo se dice Pero cuando tira el Boomerang Y está en el aire Tú matas al Kremlin Esa hueá se va a la cresta Y no se devuelve Por lo que yo logro recordar Si mal No recuerdo Ahora La parte derecha es la... Es la hueá, ¿cierto? ¿Hay dos N? Ay, perfecto Se puede hacer rápido Ya, acá en la hueá Ya, acá en la hueá Ya, perfecto Se puede hacer rápido Ya, perfecto Boris, juegas como las hueás Necesito llegar con los dos Para así pitearme a los Kremlin De manera más easy Ejemplo así Pero tengo que tener cuidado con los obstáculos ¿Me lo puedo pitear de aquí abajo? Por favor dime que sí Ah, gracias Porque en este juego no se sabe Si algo se puede A ver No me quiero pitear el de arriba A ver, cuidado, cuidado Avanza normal Tranquilo Ven tú pa' acá Ven tú pa' acá El de la... El Flyteculeba ven pa' acá por favor Ay, ahora hay dos weones ¿Qué hago? Eso, ven De nuevo Eso, eso Y ahora es mucho más fácil Pues bueno Vamos a llegar con Dixie Para ser un poco más precavido Cuidado con lo que puede aparecer Cuidado Ya, hay puras de estas weas O sea que Podría inventar un glitch A ver No, no hago nada Podría hacerme los meos warp aquí con chito Vale, pero tendría que buscar un... Un warp de bonus Ay, perfecto Cuidado weón Máquina Ya, llegamos al boss Que creo que sí vamos igual que el del Donkey Do Original Lamento el ladrillo de los perros Pero no puedo hacer nada Ay, no, esa es la lava No están ni los cuidados Ah, pero qué feo Po, weón Ha sido horrible Weón Ha sido horrible Bueno, ahí se ve mejor Ahí realmente se ve un poco mejor Pero, weón Empezó súper mal Ya, son tres bolitas Y le pegáis Pero mira que horrible esa parte, weón Quiero hacer algo No, mejor no Porque supone que esa parte Debería ser lava, agua No sé Lo voy a tener cuidado Weón, te juro que salté Hacia arriba No me tiré Para abajo Ahora quiero probar una wea Pero mira, pues qué horrible Horrible Qué juego más mal hecho Es una versión arreglada de todas estas cosas Que, weón, se ve horrible Mira esa mano de Cinder ahí No, ahí es mejor Dixie, weón Porque el Diddy culiado La hitbox culiada que tiene, weón O sea, no Es que es la forma en la que agarra los barriles La que es inconveniente Ahora, también Yo debí haber tirado el La bala desde más abajo Pero ya pico Ay, pero No me aparezca tan en la seco acá, ya no Ya, vamos a usar a Diddy primeramente Para, en caso de perder Dejemos a la mona que más sirve al final, weón Ya, y este boss Se ve idéntico al primero La única variación es que Puta No, mejor me quedo callado Aguanta muy mal hecha hasta weón Ahora voy a utilizar hasta weón Es más Es un buen momento Estoy yendo hacia arriba Perfecto Tranquilo Maravilloso O sea, es un copia y pega del primer boss Pero esta vez obviamente más No sé Tapillado Y vamos a dejar hasta aquí Hice muchos videos seguidos Así que no sé si estos son Van a ser una o dos partes Ahora, yo voy a grabar acá Porque soy choro Y la próxima vez que entre Voy a empezar desde ahí, obviamente Y bueno El siguiente nivel se llama Verdant Moras No, y vamos a ser más choro todavía Vamos a grabar acá mejor Para no tener acceso a los niveles anteriores Y sacar más vida Eso Nos vemos en la próxima Hijos de la Comemoco ¡Gracias! ¡Gracias!